Con ocho legisladores electos, el partido Fuerza Republicana se convierte en la primera fuerza política opositora que integrará el nuevo esquema de la legislatura provincial. Aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente del interior que nos ha votado. Yo salí casualmente legislador por el oeste y realmente es el voto de Fuerza Republicana, es un voto realmente puro, es un voto de gente que realmente es de zonas humildes y abandonadas y es un voto de confianza. Entonces mucha gente nos ha confiado a nosotros para ser opositores, control del poder ejecutivo y sacar leyes que sean importantes entre esas de salud y de seguridad. Así que bueno, venimos de una fiesta de la democracia donde se han consagrado todos los electos, incluido al doctor Manzur y el contador Jaldo. Bueno, sin lugar a dudas con el número logrado en la Cámara Legislativa van a ser un contralor importante como oposición. Sí, la verdad que nosotros al ser ocho legisladores somos la primera minoría, tenemos digamos la idea de trabajar muy fuerte en todo lo que nosotros hemos propuesto en la campaña y fundamentalmente dar a todo lo que sea seguridad y a lo que es achicar el gasto, vamos a ir haciendo propuestas y particularmente yo voy a hablar con los distintos bloques para que en conjunto los saquemos a Tucumán de esta crisis. ¡Suscríbete al canal!